hola qué tal chicos cómo están sean todos ustedes bienvenidos hoy tenemos con nosotros el y 6p y te mostramos más tips y trucos de cómo le saques el máximo provecho al teléfono ok para esto el día de hoy te vamos a mostrar cómo hacer un screenshot una captura de pantalla de alguna conversación y alguna imagen que no puedas descargar o información que quieras guardarla mediante una captura para esto ubicamos del lado derecho el botón volumen abajo y botón de encendido estando posicionado donde quieres hacer tu captura de pantalla presionas volumen abajo botón de encendido los dos al mismo tiempo y sueltas si te das cuenta ya nos hizo la captura de pantalla y esa que la quieras recortar evitar agregarle no sé algunas líneas o algo o simplemente quieras guardar esa imagen le damos en guardar y listo ya tenemos nuestra captura de pantalla se los vuelvo a mostrar estando posicionado donde quieres hacer la captura de pantalla presionas volumen abajo botón de encendido los dos al mismo tiempo y sueltas aquí ya la tenemos nuevamente y ya sea que queramos recortar editarlo agregarle algunas letras pero de esta forma te estamos mostrando cómo hacer el screenshot espero te haya funcionado este tutorial si quieres más tips y trucos en la descripción del vídeo te estamos dejando el link para que le saques el máximo provecho a tu y6p de huawei nos vemos en la próxima cuídense chau chau